... Bueno, estamos celebrando a partir de ayer a la ciudad de Villamos ¿Y cuando puede faltar esta canción? Que es nuestro pecho iluminante a esta ciudad Que si bien nos van a hacer al Mugui y a mí Y no a Laura, Laura es más bella hermosina a veces que nosotras mismas Así que, con todo cariño para ustedes De estas voces de veneno Le tanto a mi tierra herida Porque así lo siente Que eres mi corazón Me digo la perdón La pude Decir con palabras Pero que en mis labios Se volvió canción Villa hermosa El vive el canto De la sencillez El brinjal va a cantar Su canción eterna Rendido a tus pies Quiere la provincia En sus noches y días Suave la luz Y bajo tu cielo Pintado de estrellas Aprendí a querer Soy de esa un grande voz Quisiera volver A sentir el fuego De tus corazones Por última vez Por última vez Sus noches y días Sus noches y días Suave la luz Y bajo tu cielo Pintado de estrellas Pintado de estrellas Aprendí a querer En sus noches y días En sus noches y días En sus noches y días